Manitos de arriba a todos ¡Vamos! 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 Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrándolo, estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Y de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, yo me enamoré Todas las ilusiones, mamabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredo por las noches entre historias que nunca tienen Y tú te perderás dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar No verás, no verás antes Un saludo Sin warning No sé Quiero que me hondo en mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Y en una rosa estás tú Y en cada ciudad estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y besando la cruz estás tú Rezando un oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Y en cada ciudad estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y besando la cruz estás tú Rezando una vacía estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? De Zapalapa para el mundo Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.